Descúbrelo, Señor, tus caminos. Descúbrelo, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrelo, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrelo, Señor, tu camino. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pobres el sendero. Guía por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrelo, Señor, tus caminos.